Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Ana López, yo soy la directora creativa y la fundadora de Miluska y hoy quiero venir a presentarles al blazer ATA. Esta preciosura está diseñada de tres formas distintas para que puedas tener entre tres y cuatro opciones de uso y que no sea un blazer más, sino que tengas muchas opciones para usar de chaqueta, de tipo kimono, manga sisa y otras cosas que te vamos a mostrar en este video. Así que vamos a empezar con nuestra primera forma. Bueno, así se ve nuestro blazer en la parte de arriba, ahora les quiero mostrar el largo del blazer. Vean, llega a la mitad entre la rodilla y el tobillo. Voy a usar el blazer abierto. Dejar el cinturón a los lados colgando, recuerden que viene con bolsillos. Y nuestra segunda forma va a ser utilizando nuestros botones de la parte interna y ya les voy a mostrar para que quede un blazer mucho más abrigado y mucho más elegante. Bueno, así quedaría nuestra segunda opción de la primera forma. Es decir, lo que hice fue cerrar el blazer, cuello redondo y dejo mi chaqueta abierta. ¿Qué pueden hacer también acá? Cerrar por completo la chaqueta y dar una forma completamente distinta. Vean esto. ¿Qué les parece? Bueno, y estando en esta forma, algo que también podemos hacer si decidimos usar la chaqueta abierta es soltar el primer botón para hacer otro tipo de cuello y lo que hacemos es guardar esta parte formando como un tipo de triángulo y tendríamos el blazer con un cuello B. Vamos a utilizar el blazer ajustado y aquí vamos a ver algo súper interesante y es nuestro blazer trae unos botones por dentro, los trae en la parte de los hombros y en la parte de nuestras costillas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a soltar estos botones para poder hacer algo muy interesante. Soltamos aquí, soltamos esto y vamos a retirar nuestra chaqueta. Dejarla por acá. Y en este momento vamos a convertir nuestro blazer en un vestido. Vamos a utilizarlo inicialmente con cuello redondo, se ve mucho más elegante. Y vean esto. Vamos a lograr un vestido con full escote, para eso vamos a desabotonar nuestros dos primeros botones y vamos a guardar como si fuéramos a hacer un triángulo. ¿Qué es importante acá? Que nuestro cinturón quede justamente debajo del segundo botón y lo más ajustado posible porque eso es lo que va a mantener nuestro escote en su puesto. Vean esto, me voy a secar un poco. Vean esto. Acá vamos a guardar un poquito más para que se vea la forma del triángulo desde los hombros. Y queda nuestro vestido con un escote profundo. Y, oigan, si ustedes este tipo de escote es tan profundo y no les gusta, lo único que van a hacer es abotonar el segundo botón. Vamos a dejar este botón sin cerrar y vamos a meter la tela para formar un triángulo. Y así nos va a quedar un cuello en V, un cuello en V, menos pronunciado, pero se ve igual súper bonito. Aquí vamos a soltar nuestro cinturón, vamos igual a trabajar con el blazer manga sisa y vamos a desabotonar completamente todo el blazer para lograr un kimono que sea manga sisa, lo cual se ve súper chévere. Vean, aquí realmente lo pueden utilizar con un montón de opciones, con jeans, pantalón ancho, pantalón entubado, con vestido, y se ve súper bonito. Bueno, llegamos a nuestra última forma. Acá vamos a hacer uso de nuestra chaqueta y les tenemos dos variaciones para que puedan usarla de formas distintas. Vean cómo se ve chévere. Una chaqueta casual. Vamos a utilizar, a hacer uso de esos botones para que vean otras formas que podemos lograr. Podemos abotonar por completo. Y va a quedar así. Recuerden que la manga es mucho más larga, les voy a mostrar acá. La manga, este es el largo de la manga. Yo prefiero usarla doblada. Pero recuerden que esto es un tema de gustos. Bueno, otra opción que podemos hacer acá es simplemente abrochar o abotonar el último botón para que aquí nos quede esta forma. Veanla mejor. La botón es solamente este y acá me quedaría esta forma.